¡Ay, ay, ay, amiguitos! ¡Hoy es un gran día para salir, para disfrutar! ¡Ay, respirar un poco de aire fresco! ¡Ay, sentarnos! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas tardes, Pato! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Gran mostacho, Pato! ¡Hombre! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Ya estoy creciendo! Es pintado, pero te crece bien. ¡Ponte tío, Nacho! ¡No, no es pintado! ¡Es de verdad! No creo que sea de verdad, Pato. ¿En serio? ¿Quieres ver dónde me salió pelo también? No, gracias. En las achilas de seguro, Pato. Exactamente. ¡Guácala fuchila, Pato! Y en los deditos de mis patas también. ¡Es verdad! A mí todavía no, pero sí dicen que ahí salen. ¡Qué fuerte, ¿no? Es que a los que se quedan chiquititos no les crece. ¿Qué me quiso decir este minso? Este, Pato, ¿qué vamos a hacer? ¡Te voy a llevar! Vamos a hacer una zona que acabo de ver. Bueno, hace ratito pasé con mi bicicleta y lo vi, pero no sé qué era la verdad. ¡Guau! ¿Cómo que pasaste? ¿Cómo que una zona? ¿De qué zona? ¿De qué hablas, Pato? Aquí, aquí, aquí. Pasé así con mi bicicleta. ¿Esas torres? ¿Son esas torres que están allá, Pato? ¿No? ¡Eh, tomen su, mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Órale! ¡Hola, buenas tardes! ¡Oh! ¡Son carretos! ¡Hola! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Buenas tardes, chicos! ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Ozonic! ¡Hola, Sonic! ¡Mi gusto! ¡Yo soy Sonic! ¡Bienvenidos a mi carrera de go-karts! ¿Eh? ¿Es un concurso? ¿Algo así? ¿De qué es? Así es, muchachos. Es un concurso para ganarse una moto. Y ustedes la van a tunear del color que quieran. ¡Eh! ¡Oh! ¡Muchachos! ¡Deja eso! ¡Deja ahí, Pato! ¡Tontón! Es que nunca, nunca me he untado una de estas. Abre la boca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchachos! ¡Se van a venerar aquí! ¡Ay! ¡Un saludo de...! ¡Ay, no! Pero ya, Sonic, te hacemos caso. Perdónanos. ¡Ratírense, por favor! ¡Ratírense de mi concurso! ¡No, no! ¡Ya! ¡Yo sí quiero concursar! ¡Es una motocicleta! ¡Me gustan! ¿Seguros? ¿Lo van a tomar con seriedad? ¿Dejen de llorar? ¡Sí! ¡Lo prometo! ¡Au! ¡Sí! ¡Tremendo bigotote para que se ponga a llorar! ¡Es verdad! ¡Es cierto! ¿Qué? ¿Está ofendiendo mi bigote, señor Sonic? ¡Sí, sí, sí! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Y le sale lampiño! ¡Qué pato! ¡No es lampiño! ¡Es un Sonic! ¡Ah, es verdad! ¡No! ¡Pero los armadillos! ¡Es un armadillo, ¿no? ¡No! ¡Es un armadillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben qué? ¡Rentíense! ¡Tú caras de cuerpo! ¡Órale! ¡Váyase, señor! ¡No, pero ya, Sonic! ¡Explícanos bien de qué se trata esto! ¡Muy bien, chicos! Si realmente quieren pertenecer a los líderes de los GoCards, tienen que participar en este concurso. Tienen que hacer una carrera de dos vueltas para poder ganarse una motocicleta y así tener el reconocimiento de los mejores recorredores de la Fórmula 2. Pero va a ser una motocicleta personalizada porque esa está gris, la verdad está bien aburrida. Sí, dijo personalizada, Pato. Que cualquier color la podemos poner, ¿sí? ¿Ya viste? ¡Uy, la voy a pintar de blanco! Es increíble este Pato. Pero, ¿qué? Yo sí quiero, yo sí me apunto, Sonic. ¿Le firmo aquí? ¿Aquí le firmo? ¡Claro, claro, claro! Ok, ok. Acepto, acepto todo, acepto todo. Muy bien, ya firme todo. Ok, voy a firmar con mi trasero. Ahí está. ¡Listo! Ya estoy listo, ya estoy listo, Sonic. Ok, le pongo para acá. Ok, ok, me enderezo, me enderezo. No, Pato, enderezate, Menso. ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Yo te vi hasta allá? ¿What? Estás loco. Ok, estoy preparado, señor Sonic, cuando usted diga. Ok. Ok. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡Fum, fum! ¡Adiós, Pato! ¡No, Marvel, no te alejes tanto! ¡Uy, soy muy bueno, Pato! ¡Ay, ¿dónde viene el Pato? No lo veo, amigos. ¿Para dónde era? Ay, era para acá. ¡Dando la vuelta, dando la vuelta, Pato, Menso! Ok. Ok, ok. Aquí. ¿Loop? ¿Es para acá? Ya no sé para dónde es. Para acá, Menso, para acá, Menso. Ok, señor Sonic, perdón. ¡Primera vuelta, primera vuelta! Muy bien. Muy bien, muy bien. Primera vuelta, amigos. Vamos muy bien. Ya casi vamos a la segunda vuelta, amigos. Vamos a ganar este concurso. ¡Y ya va llegando! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Se paró mi carro! ¡Eh! ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¿En mi carro? ¡No importa! Sonic. ¿Qué pasó? Se ponchó mi llanta, yo creo. No sé qué le pasó. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, Pato! ¡Eso veo! ¡Ay, Pato, quítate de encima, por favor! ¡Ay, mi cabeza no me hizo! Voy a quemar llanta. ¡Ay, no! ¡Ay, me duele mi pie! ¡Me duele mi pie! ¡Mi pie, mi pie, mi pie, Pato! ¡Ay, ya, ya! ¿Estás bien? ¡Ay, no, mi pie! ¡Qué tengo en mi pie, Pato! ¡Qué tengo en mi pie! ¡Tremendo tatuaje! ¿Cuál tatuaje, Menso? ¡El que tienes en tu cachete! ¡No! ¡Es la llanta del carro que me atropellaste, Menso! ¡Ay! ¿De qué hablas? ¡Oh! ¡Y ese tatuaje en 3D de tu rodilla! ¡Pato! ¡Tengo un hueso salido, Pato! ¡Me rompí un hueso! ¡No me siento bien, Pato! ¡Y él me envió al hospital! ¡Me voy a estar arrastrando! ¡Sonic! ¡Pero, pero, pero! ¡Un hospital, por favor! ¡Señor Sonic! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, vamos a llamar a una ambulancia! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, muchachos! ¡Tranquilo! ¡No te muevas! ¡Gracias, gracias, Sonic! ¡No manches! ¡Ay, ay! ¿Por qué me siento tan mal, amigos? ¡Me duele mi rodillita! ¡Ay! ¡Doctora enfermera, Patita! ¡Este! ¿Qué tengo en mi rodillita? ¡Ayúdeme! ¡Ok! ¡Vamos a revisar! ¡Tiene usted! ¡Ajá! ¡Tos de perro! ¡Sí, dos de perro! ¿Cómo dos de perro? ¡No entiendo eso! ¡Tos de perro! ¡Ah, tos de perro! Yo entendí dos de perro y dije, no, yo no como de esos tacos la verdad me hacen daño ¡No, sí! ¡Sí, sí, sí! Y también tiene un pedo atorado y va a tener un hijo pero eso no es lo importante Voy a revisar su radiografía A ver, vamos a revisar ¡Ah, ok, ok! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Checamos! ¡Uy, sí! Efectivamente Usted está loco Sí, sí, también también ya sabía ¡Ah, bueno! Sí, sí, sí Ok, vamos a revisar ¿Ok? ¡Ajá! Sí, efectivamente Usted tiene los huesos bien rotos Bueno, uno ¿Uno? ¿Uno? ¡Ah, un huesito! ¡Ah, te... ¡Uy, Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¿Le puede hablar al Pato? Tengo un hueso roto y tú no ¡Ja, ja, ja! ¡Leo, leo! Doctora, ¿estás segura? Porque yo veo que tiene más marcas en la cara de llanta que huesos rotos, ¿eh? Tengo un hueso roto, Pato Escuchaste a la enfermera No, solo tiene un hueso roto, Comen pero con cuidado no se mueva tanto porque se va a romper otro Ay, ya, yo sí A ver, usted silencio, doctora ¿Sabes qué? Nadie me gana rompiendo esos huesos Así que te reto a ver quién se rompe más huesos aquí Bueno, no aquí mismo en otros lugares pero el que gane se lleva la moto Ok, Pato Estoy dispuesto a hacerlo ¿Sí o sí, eh? Estoy dispuesto, Pato Muy bien Quien se rompa más huesos se gana la moto Este, señora doctora enfermera ¿Nos puede ayudar con eso? Cuando nos rompamos muchos huesos vamos a venir con usted ¿Y usted los puede contar? Están ustedes muy locos pero está bien Cuando regresen los cuento Mire, ahí le pagamos Ahí le pagamos No se preocupe Uy, usted está muy bien, ¿eh? Uf Gracias, gracias Te doy muy bien Gracias, joven Gracias, gracias ¿Qué haces, Pato? Ahora sí Para que se vean mis huesos Muy bien, Pato Vente entonces ¿A dónde nos vamos a romper los huesos? En la zona de explosiones, amigos Claro que sí Yo digo que yo voy a ganar, Pato Ya, ya, Pato Qué chistoso Pues mira Yo voy a empezar con esto Puchúrrala ya, Pato Puchúrrala ya ¿Qué vas a hacer? No seas meso Así ni siquiera funciona ¡Ah! Quiero que no me rompí ninguno ¡Ay, de veras, de veras! ¿Cómo funciona, Pato? ¿Y tú también la hiciste, verdad? Sí Yo la hice Yo la compuse Si quieres la arregla tú después de mí ¡Ay, de veras! ¡Ay, de veras! ¡Vamos hacia arriba, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¿What? No, estoy muy arriba ¿Cuántos huesos me voy a romper? Ojalá y no... ¡Ay, ay, ay! ¡Callí! ¡Ay, Pato! No lo sé ¡Mira! Ya me salen otros dos huesitos en los pies ¡Mira mis pies! ¡No manches! ¡Sí! Yo todavía no tengo ni uno Nada más se me marcan los de las costillas ¡Sí! ¡Ay! ¡Mi bracito también! ¡Mira aquí al lado, aquí! ¡Mira! ¡Es verdad! ¿Ya viste? No, hombre, Pato Te voy ganando Te voy ganando Yo soy muy bueno en esto, Pato Yo también quiero subir A ver, sube, sube, sube ¡No, menso! ¡Pero desactiva! Ya, ya vi ¡Ay, está bien menso el Pato! Ponemos por aquí también ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡No, hombre! El Pato voló bien alto ¡Ya no lo vi! Ha de haber quedado como como chicharrón, amigos ¡Ya bailó el Pato! Ok Pero en lo que vi en el Pato nosotros ¡Uy, miren! Aquí hay muchos de estos ¡Eh! Aquí hay más TNT y cosillas ¡Ah! Ok, 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 ok Yo creo que podemos poner más de esto, amigos Eh, eh Ok, desactivamos Ponemos de nuevo esto Listo Listo Ponemos más TNT por aquí ¿Cómo vas, Pato? Ay, mira Me fracturé toda la rodilla ¡Es verdad! ¡No manches! ¡Oh! Pero mira, Pato Aquí en estos cofres hay muchas cosas que podemos utilizar, eh Yo ya agarré unas cuantas, eh Y mira Voy a hacer uno para arriba A ver quién llega más alto, Pato ¡Súbele, súbele! ¡Hombre! No creo que me ganes ¡Súbele, súbele, Pato! No, Pato Es que tú estás haciendo trampa Eres bien tramposo Me cae Y las trampas No, 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 no ¡Pato, Pato! Esa es trampa Esa es trampa, Pato Ese es Y este Pato es bien tramposo, amigo ¡Ahí nos vemos en la luna! Y el Pato Pato Te voy a subir más rápido, Pato Voy a subir más rápido Más de lo que tú puedas Subamos, subamos, subamos Pam, 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 pam Pato, ¿todavía sigues arriba? Sí, sigo hasta arriba ¡Oh, sí, sigo hasta arriba! ¡Uy, what! ¡Allí llegamos a las nubes, Pato! Ya estoy en una nube, sí ¡Ay, ya no tengo más! ¡Ya casi se me acaban, Pato! ¡Ah, ya, ya llegué! ¡Hasta arriba! No, tú estás bien alto, Pato ¿What? ¿Cómo subiste hasta allá? ¿Cómo tan rápido? A ver, quiero intentar subir hasta donde estás, Pato Si no, me voy a romper menos huesos que tú Y eso no me gusta Hay unos vidrios, Pato ¡Adiós! Bye, Pato ¡Hombre! Pato, Pato, Pato Pato, Pato, ya no tengo bloques Ya no tengo bloques Ahí está ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! Ahí está, listo ¿Y ahora qué sigue? Es aventarnos, Pato ¿Estás preparado para aventarnos de lo más alto? De todo, Minecraft, Pato Somos los mejores A ver, ¿quién se rompe más huesos? ¿Estás preparado? Eh, mira, 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 mira ¡Una gaviota, una gaviota! ¡Pato, mecho! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay! ¡No, hombre, de veras! ¡Ay, miren esto! Creo que tengo un hueso ahí en mi piecito ¡Ay, cuántos huesos traigo! ¡Pato! No te pasó nada, ¿con qué? Algo está fallando en la matriz ¡Pato, mira, tengo un hueso acá atrás! ¡Se salió un hueso por la cola! Sí, y ahora tengo dos huesos en mi brazo ¡No, Pato! ¡No manches! Es momento de llevarme esa motocicleta Es mi abuelo con la enfermera ¡No, no, 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 no! A decirle, ¿cuántos huesos ya me rompí yo? ¿Y cuántos tú? Es mi momento, Pato No, Pepe, pero no Vámonos aquí, amigos Vamos a avisarle a la doctora A ver cuántos huesos nos hemos roto Para ganarnos esa motocicleta Que será de nosotros Y la pintaré de verde, obviamente ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡Adiós, Pato! ¡Ya se ha encontrado la doctora! ¡Adiós, Pato! ¡Bye, bye! ¡Doctora! ¡Ay! ¡Ya llegamos! ¡Hola! ¿Cómo están, muchachos? Quiero saber quién se rompió más huesos Yo, el Pato ¡Chequenos, por favor! ¡Ya, ya, ya, ya! A ver, vamos a revisar Pásale a la primera camilla tú El amarillo, feo A ver, pásale para allá Ajá Vamos a revisar Chequemos la... Chequelo bien, chequelo bien, eh Sí, chequelo, chequelo bien Chequemos aceites, todo Muy bien ¡Eh, si no soy carro! Muy bien, muy bien Solamente se rompió 13 huesos ¡13! ¿Estás segura, doctora? ¡Ay! ¡25! Subió, subió 25 ¡Ay! ¿Estás segura, doctora? Este, ¿segura o no? ¡Subió 55! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡No, doctora, doctora! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Yo le regalo una casa! ¡50! ¡Ay! ¡No, bajo a 30, joven! ¡Jeje! Sí, pato, ya fuiste Y yo, doctora ¡30! ¡Chequeme bien! A ver, pásale A ver ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Ay! ¡Muy bien! Tengo una hasta aquí, mire ¡A ver, va su! ¡Ay! ¡Mire! ¡Hasta se le rompió el de la cola! Sí, sí Tengo hasta los brazos rotos y todo A ver, revisamos su retiografía Ajá ¿Se rompió? Ah, ¿qué? Eh, eh, no 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 le dé la vida ¿No qué? ¿No qué, pato? ¿Por qué? ¿No qué, pato? Ahí está, doctora De todo lo que ya le di Tome, agárre más Ese es mío, ese es mío Me lo acabas de robar Se siga rompiendo el hueso No hay problema por mí, ¿eh? Me está agradando mi trabajo Pero yo, ¿cuántos? ¿Quién ganó? Se rompió usted el 85 Así que usted es el ganador Adiós, pato Voy por mi motocicleta Claro que sí, hombre De veras, pato Uy, doctora ¿Cuántos huesos tiene el humano? Ahorita se lo voy a quebrar a usted ¡Ay, ay! ¡Sáquese! ¡Órale! Vamos por mi motocicleta, amigos La vamos a tunear La vamos a pintar Y a ver de qué color va a quedar No lo sé Quizás un verdecito Verdecito claro Y el pato sin motocicleta Pobre menso De hecho, el Sonic dijo que aquí andaban las pinturitas A ver Vámonos de aquí ¡Vámonos! ¡Hombre! De veras No, miren qué chulada Me cae No, no Soy muy buenardo ¡Pato! ¡Pato! ¡Mírame! ¡Adiós, menso! Ahí te quedas con la enfermera Mira, ya se la pinté ¡Va, vay, vay, Pato! ¡Ve para acá! ¡Ay, dos vidrios! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡No! ¡Me bajé! ¡No, Pato! ¡Mi motocicleta! ¡Pato, ve para acá! ¡Hijo de eso! ¡Qué horror! ¡Me la acaba de robar, amigos! Adiós